Entre tu y yo está creciendo algo, en el interior estás quedándote. Sé que tú y yo tenemos un pasado, que a lo mejor puedas suceder en dos. Sé que tú y yo tenemos un pasado, que a lo mejor puedas ser mirado. Sé que tú y yo estás feliz, quizás un reloj no me haces. Si hay una vez y tú y yo estás feliz, quizás un reloj no me haces. Sí hay una vez que tú y yo estás feliz, quizás un reloj no me haces. Siempre tú y yo, más lejos sentimiento Pensé que no, volvería jamás Siempre tú y yo, tenemos una historia Y no se entró, en medio de la soledad Y aunque me quiera, hay un adiós difícil y olvidado Pero también sería un amor que pueda ser brillado